La ciudad es escasa para la vida cotidiana cuando no tiene espacios públicos que fomenten la relación entre las personas, que permitan la relación y la conexión con la naturaleza y no tienen identidad propia. Las transformaciones urbanas de los espacios portuarios e industriales que se quedan obsoletos y se recuperan para la ciudad brindan la oportunidad de recuperar la conexión perdida con la naturaleza y también con el agua. Y además son espacios idóneos para generar espacios llegados con la historia de la ciudad y con identidad propia. Soy Marta González Cavia, arquitecta de GC, arquitectura, urbanismo y paisaje.